Este es su canal El Cuatro Venezolano, nueva temporada en este año 2021 y nos trae esta experiencia ya que va a cumplir un año, esta experiencia de sumergirnos en este mundo tan interesante como lo es El Cuatro Venezolano, nos trae en esta nueva temporada con un cúmulo de inquietudes que siguen presentes y que es bueno siempre tenerlas a la mano, tener siempre renovadas ideas y pensamientos sobre estos temas que hay que ir dilucidando, hay que ir reinventándose para que en el momento que esta tragedia, esta pandemia que nos ocupa a nivel mundial podamos ya emprender pues el vuelo y retomar las actividades, nuestro Cuatro Venezolano tenga una serie de planes, de proyectos, de iniciativas ya adelantadas, habladas, comentadas de manera que podamos emprender pues ese vuelo que El Cuatro Venezolano desde nuestro punto de vista, desde acá, desde Trujillo, Venezuela, queremos dar luces de manera de consolidar una forma renovada para su enseñanza, su ejecución, su puesta en práctica de nuestro instrumento nacional. Y es por eso que dentro de esos puntos de interés que están presentes siempre, de esas angustias que sentimos por la conformación de un material, por la conformación de un equipo que pueda totalizar, que pueda administrar una serie de recursos históricos, recursos pedagógicos, recursos técnicos que nos permitan el diseño, el diseño de un programa básico sobre y para la enseñanza académica del Cuatro Venezolano. Esa es nuestra propuesta desde acá, desde Trujillo, la enseñanza académica del Cuatro. Es decir, nosotros estamos completamente convencidos y estamos ciertos ciertos de la naturaleza tradicional de nuestro instrumento innegable. Es así. Pero el Cuatro es un instrumento musical. Y por lo tanto, nosotros creemos y estamos convencidos desde acá, desde la Universidad de los Andes en Trujillo, que el Cuatro venezolano debe fomentarse, debe ponerse en relieve su práctica y ejecución basado, fundamentado en el lenguaje musical. Es decir, que su programa básico debe estar concatenado, debe estar nacido desde el lenguaje musical, la teoría y el solfeo, la armonía funcional clásica que permita luego la expresión del Cuatro, tanto el cifrado moderno como el solfeo escrito para el instrumento, debemos ser basado y fundamentado desde los temas musicales. En otros videos seguramente vamos a estar puntualizando tema por tema, pero queremos recalcar que estamos montados en esta iniciativa de conformar un equipo para hacer la redacción, la investigación sobre la ejecución de un programa básico. Para esto ya hemos tomado algunas iniciativas y tenemos ya diseñado un congreso. Para los trujillanos, el primer congreso sobre el Cuatro venezolano, donde hay infinidad de ideas y un cúmulo de estudiosos de este instrumento desde el punto de vista tradicional, popular y musical. Este es el Cuatro venezolano y nos vemos en una próxima entrega.